¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a mi canal, a esta sección de Cocina Fácil. Y pues en el video de hoy vamos a hacer una gelatina con galletas Oreo y lunetas para las chiquitas. Así que comenzamos el video. Para este postre vamos a necesitar una gelatina. Yo escogí de leche, sabor a leche condensada, del que ustedes gusten y cual más sea su favorita, de ese sabor escojan su gelatina. Después, pues como va a ser en leche, ¿verdad? Vamos a necesitar un litro de leche en caso de que sea así. Igual, que se les antoje la idea que les voy a dar. Nosotros compramos deslactosada, bueno, compro deslactosada porque no nos cae muy bien, la entera y esta es la Renault, la recomendó el doctor y esta oirita sí. No, sin ninguna incidencia, o sea, nos ha caído bien, es ligera. Después vamos a utilizar lo que más les gusta. A mí me encantan las Oreo, también a Kinshi le encantan las Oreo, entonces es lo que más les gusta. Entonces vamos a ponerle sus minigalletitas y por último también vamos a espolvorearle en maneras. Entonces empezamos. Bueno, pues vamos a poner a fuego medio la leche. Y vamos a dejar que hierva para poder agregarle la gelatina. Entonces aquí vamos a dejarla cuidándola, moviéndole para que no se pegue, hasta que esté hirviendo. Ahí está. Entonces yo creo que vamos a dejarla por, o voy a empezar a hervir, yo creo en 20 minutos. Ya está hirviendo la leche, hay que estarla cuidando porque en un ratito la espuma se sube y vamos a hacer un accidente, un chiquero aquí en la estufa. Entonces ya que está así, hay que echarle la gelatina poco a poquito para que no se suba. Poco a poquito. Entonces hay que mezclar hasta que se disuelva perfectamente la gelatina. Y de verdad que es muy importante que le echen despacito porque si no, nos ataque la espuma. Bueno, ya está disuelta la gelatina, ya voy a apagar la lumbre. Y voy a esperar a que se enfríe un poquito para poderla vertir en el molde. Ya pasaron 15 minutos. Dejé enfriar ese tiempo para que cuando le pongan las galletitas, pues no se deshagan. Entonces ya está lista para que la abierta aquí en el refractario para que se termine de enfriar un poquito. Entonces voy a esperar otros 5 minutitos más para que no esté tan caliente. Y como les repito, para que ya cuando le pongan las galletitas no se expandan y se deshagan todas aguadas. Ya pasaron otros 10 minutos desde que vertimos la gelatina en este refractario. Ya hay menos, ya está menos calientita. Entonces en este punto vamos a echar los mini sanduichitos. Entonces, no sé si se aprecie, pero se empieza a desprender el chocolate de estas mini galletitas. Y, ay no, va a estar bien rico esto. Bueno, pues así le voy a dejar de galletitas. Dejé unas cuantas para cuando se cuaje, le pongamos arriba y se vea bonito para la decoración. Entonces vamos a meter esto al refri durante dos horas. Pues ya después de dos horas ya está cuajada y todo. Yo quería sacarla antes de que cuajara para meterle las galletitas. Pero bueno, también así va a estar bien. Pues nada más nos queda adornarla. Con las galletas que dejamos. Y ponemos encima los ananitos. Los ananitos. Listo. Ya solo queda partir en cuadritos. Bueno, pues entonces ya partimos en cuadritos. Bueno, pues ya está listo. Uy, vamos a ver qué tal queda. ¿Se alcanzan a ver? Ahí está. Se puede ver la galleta Oreo que le pusimos al principio. Y sabe delicioso. Bueno, pues espero que les haya gustado esta idea de hacer una gelatina. O sea, cosas que agregar. Pueden agregar lo que ustedes quieran y más lo que a los niñitos les guste. Así que nos vemos hasta el próximo video. Recuerden suscribirse, que les quede bien rica. Y pues, hasta luego. Nos vemos hasta el próximo video.